... Calza guaraches de baqueta que dejan al descubierto la aspereza de sus pies. Viste un pantalón con un par de agujeros en la pierna izquierda y una camisa estampada que apenas le protege del frío. Por eso, ha salido a la banqueta para ponerse al sol y sentir menos lo helado de la mañana. Es Sergio, un niño tarahumara de 10 años originario de El Divisadero y que a las 10 de la mañana aún no ha probado bocados desde el día anterior cuando comió el burrito de chorizo y frijoles que le dieron en la sala de espera del hospital infantil. ¿Burrito? ¿Qué? Burrito. ¿Burrito de qué era? ¿De frijoles o de papas? Frijoles con chorizo. ¿Frijoles con chorizo y chichita gusto? Sí. Y es que ahí hubo de permanecer porque Paulita, su hermana menor de apenas 8 meses, está internada y han debido operarla porque tiene la boca abierta, dice Sergio, y los médicos señalan que tiene labio leporino. Sergio fue temprano a la iglesia a ver a la Virgen para pedirle que Paulita se pusiera bien, porque le han dicho que ya está mejor, pero no lo han dejado verla. La extraña un poquito, dice, aunque en casa haya otros 8 hermanos de diferentes edades que viven en la sierra y sobreviven con la venta de los guaris que fabrican. Ninguno asiste a la escuela, porque a veces no hay siquiera para comer. La Navidad para Sergio es solo una idea lejana que a veces celebra en medio de las danzas y cantos de los adultos. Esperar un regalo es casi un sueño, pero cree en el niño Dios y dice que espera que le traiga algo, aunque no cree que sea así porque ya pidió un deseo a la Virgen, y pedir otro es demasiado. Sin embargo, si fuese posible, le gustaría tener ropa y zapatos. Pantalón, ropa y zapatos. Para TV Diario, Saludo Ochoa. ¡Gracias! ¡Gracias!